¡Suscríbete al canal! Sé que suena un poco tonto, no estoy loco, alguien me quiere matar Algo que está mal, son unos robots sangrientos, juro que los veo caminar Ser ingenio hacia mí no puedo reaccionar No tengas miedo, no te vamos a atacar Solo queremos que seas parte de nosotros, te va a gustar No intentes escapar, nada podrás lograr Estarás siempre aquí en esta fiesta sin fin No podré aguantar, cinco noches aquí estar Espero que acabe pronto, falta poco para poder escapar Qué horrible lugar, aquí no puedo trabajar Los demonios que me acechan, siento su esencia y su cuerpo de metal Yo siempre regreso No tengas miedo, no te vamos a atacar Solo queremos que seas parte de nosotros, te va a gustar No intentes escapar, nada podrás lograr Estarás siempre aquí en esta fiesta sin fin Bienvenido a Freddy's, donde serás feliz Disfruta el lugar, pues este es tu lugar No intentes escapar, nada podrás lograr 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 No intentes escapar, nada podrás lograr